este número novecientos once en la Ciudad de México y en la República Mexicana. ¿Qué ha implicado echar a andar este sistema de apoyo y de ayuda para los ciudadanos, para quienes habitamos en esta gran Ciudad de México? Gracias. Como bien lo comentas, el día de ayer inició la operación del número de emergencia a nivel nacional único, que es el nueve uno uno, sustituye al cero seis seis, y también estará sustituyendo a todos los números de emergencia que actualmente existen, como el cero seis ocho de los bomberos, o el cero seis cinco de la Cruz Roja. Esto con la intención de poder dar un apoyo de manera más rápida, más pronta, más eficaz a la ciudadanía desde un único número. El inicio de operaciones fue simultánea a nivel federal, o solo en la Ciudad de México, o aplicó el día de ayer. Este cambio, esta migración, es la segunda fase. Inicia la primera fase tres de octubre, con la mitad de los estados de la república, y en esta segunda fase, inicia la Ciudad de México, con los demás estados que faltaban. Entonces, ya a día de hoy, a nivel nacional, ya todos los estados estamos operando con el nueve uno uno. Esta era la segunda fase que faltaban por cumplir. ¿Qué tipo de servicios y apoyos podemos obtener con este novecientos once todos los ciudadanos? Principalmente es cualquier tipo de emergencia. Emergencia nos referimos a donde se requiere el apoyo de la policía, el apoyo de alguna ambulancia, pero alguna urgencia médica, bomberos, o protección civil. Serían las primeras dependencias o las primeras solicitudes que pudiéramos estar recibiendo a través de este nombre. Este centro de control, tengo entendido que es el C cuatro, donde lo están manejando, ¿Cómo cómo lo están coordinando? Mediante cámaras establecidas en la ciudad, ¿Cuántas cámaras son las que están operando? ¿Y qué cantidad de personas tienen ahorita operando para atender estos servicios? Claro. Sí es el el C cuatro, el que se encarga de la administración y la operación del número de emergencia, y del despacho de las emergencias, con las diferentes dependencias encargadas de atenderlas desde un mismo techo, que es este inmueble. Asimismo, lo que, como lo trabajamos, es recibir la llamada en el centro de atención de llamadas de emergencia, 9-1-1, y por el sistema se envía al área de despacho, en donde les encuentra el personal, para enviar vía radio la emergencia hacia las diferentes unidades que se encuentren más cercanas, para atender la emergencia. Al mismo tiempo, estos despachadores están ocupando las cámaras de la ciudad, que al día de hoy ya son 15 mil, para supervisar la acción que se esté llevando a cabo, para informar de más datos de la emergencia de los cuerpos, y para otros trabajos, como enviar anuncios públicos a través del sistema de altavoces de la ciudad, que está montado sobre los postes de las cámaras. Muchos ciudadanos nos preguntamos, si se está sustituyendo el 066, ya con el 911 tendremos acceso para solicitar ayuda, tanto de ambulancias, como de personal de policía, rescatistas, también estarán funcionando los servicios que vendría prestando locatel. Locatel es un servicio distinto, Locatel se mantiene trabajando con el 56, 58, 11, 11, hay que recordar que Locatel es el servicio de localización telefónica, así inició la operación de Locatel, para buscar personas extraviadas. Locatel después ya empieza a dar otro servicio, otras líneas, en cuestión de atención psicológica, apoyo, contención psicológica, asesorías médica, y algunas otras servicios que proporciona Locatel. Locatel seguirá siendo el contacto ciudadano, el área encargada o el coltester encargado del contacto ciudadano, para no emergencia, para proporcionar información, para generar líneas de captura, para proporcionar asesorías jurídicas, médicas, psicológicas, y de otra índole de las cuales nos deja Locatel. Entonces, en el caso del 911, básicamente está orientado uno a las emergencias, y al apoyo, estas emergencias, me voy a referir a emergencias médicas, un una siniestro, o actos vandálicos, podría uno llamar al 911 para recibir apoyo inmediato. Así es, el 911 es el número para emergencias, estamos hablando de servicios como fugas de agua, fugas de gas, algún vehículo que se encuentre obstruyendo alguna vialidad, también atendemos temas de embustellamientos, cualquier tema de seguridad, de protección civil, de urgencias médicas, de tránsito, y hasta temas del medio ambiente para sancionar, también se pueden atender vía el 911, ya que en el en el C4 tenemos a las diferentes dependencias del gobierno para poder atender estos estas situaciones. Este 911 entró en funcionamiento, corrígeme si me equivoco, el día de ayer. Así es. A partir de qué hora empezaron a a funcionar. A partir de qué hora empezamos a trabajar, se empezó la migración. La respuesta de los ciudadanos o la solicitud de servicios, cómo se ha visto en estas prácticamente treinta horas de que llevan trabajando. Se ha mantenido igual, si te puedo mencionar que tenemos la misma cantidad de llamadas de mal uso, estamos hablando de noventa mil llamadas diario, que entran a la Ciudad de México por el 911, y de estas noventa mil, son cuatro mil llamadas que son reales solamente, entonces tenemos la misma cantidad en ambos casos. O sea que las prácticamente ochenta y cuatro mil extras son llamadas que no requieren servicio y que nada más les causan pues trabajo e ineficiencia en el servicio. Son llamadas de mal uso, son llamadas en donde nos reportan alguna situación falsa, alguna emergencia falsa, que no existe, llegan los servicios y no existe la emergencia, llamadas en donde nos insultan al personal, a los operadores, en donde acosan a las operadoras, llamadas también en donde nos solicitan alguna información que no es competencia del número de emergencia, sino sería competencia de locatel, como alguna información respecto a vehículos, si circulan o no circulan, llamadas en donde nos solicitan ubicación de verificentro, y algunos otros temas que no corresponden exactamente a una emergencia. Que tendrían que ser carnalizados a otro tipo de servicio. ¿Qué recomendación le harías, licenciado Iris Rodríguez Zapata, a todos aquellos personas que nos hacen el favor de escuchar y de seguir a través de este medio para que tengamos un trabajo eficiente y obviamente optimizar el servicio que ustedes están prestando? Son dos cosas. La primera es concientizar a todos nuestros familiares para que hagan un buen uso, un uso adecuado del número de emergencia, que cuidemos este número de emergencia porque el hacer mal uso de él pudiera poner en riesgo la vida de una persona que realmente requiere de un apoyo. Esto sería lo primero y lo segundo es que bajen la aplicación 911 CDMX, para poder, donde les brindaremos todavía un mejor servicio, ya que nos proporciona geolocalización, hay un servicio de chat en donde si la persona no quiere hablar a través de esta aplicación pudiera comunicarse con nosotros, solicitarse el servicio de emergencia, y otros más beneficios que tiene esta aplicación, que obviamente es gratuita, la tenemos en la plataforma Android, y en unas dos semanas estaríamos operándola ya en la plataforma iOS de los teléfonos inteligentes. Que sin lugar a dudas esto va a ser de mucho apoyo. ¿Cómo podemos hacer para tener más información? ¿Hay alguna página en internet? Sí, tenemos la cuenta de Twitter que se llama ciudad-segura, en donde pudieran estar haciendo cualquier consulta, les pudiéramos estar respondiendo, y también tenemos una una cuenta de internet, que es la del centro de atención de emergencia, en donde también estaremos proporcionando información. Licenciado Idris Rodríguez Zapata, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado a conocer el novecientos once que aplica a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad de México. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre lo que se está haciendo y cuáles son los sistemas de apoyo para todos los ciudadanos. Con muchísimo gusto, nosotros estaremos al pendiente de la invitación para poder dar una más amplia información respecto a los servicios del nueve uno uno y los servicios que proporciona el gobierno de la Ciudad de México a través de este centro, de este cuatro, para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Es el licenciado Idris Rodríguez Zapata, coordinador general del centro de comando de control de cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México. El que se hache a andar este tipo de servicios, sin lugar a dudas, es un gran logro, porque en un solo espacio se pueden canalizar todos los apoyos que requiere en materia de seguridad y médicos un ciudadano. Agradecemos mucho al licenciado Idris Rodríguez Zapata, el que nos haya tomado la llamada. Y en temas.